Por primera vez en su vida, la fotógrafa María Levy se animó a posar desnuda, pero sin retoques y mostrando, como lo más normal del mundo, las imperfecciones de su cuerpo. En su más reciente post de Instagram, la hija de Mariana Levy y Ariel López Padilla confesó que llevaba ya un tiempo queriendo hacer una publicación en la que mostrara al mismo tiempo una foto truqueada y una real. María Levy confesó que por mucho tiempo se sintió insegura con su cuerpo, pero que ahora poco a poco se ha ido aceptando tal cual es.